¡Hola chavales! Soy Blonk y bienvenido a un nuevo video en el que vamos a transformar hoy esta aldea de Minecraft en una hecha por nosotros mismos, con el objetivo de poder ofrecer a nuestros aldeanos un mejor lugar en el que vivir, donde estén mucho más seguros y un sitio mucho más bonito. Como ya veis chicos, la aldea carece de ningún sistema de defensa, por lo tanto todos los aldeanos están expuestos 24 horas a cualquier tipo de amenaza. Por lo tanto, en este primer episodio comenzaremos realizando lo más importante que van a ser las murallas que van a defender a nuestros aldeanos. Serán unas murallas muy muy sencillas, muy fáciles de hacer, que no van a requerir muchos materiales y bueno, el efecto que da es increíble. Así que nada, vamos a buscarnos un sitio donde hacerlas. Yo por ejemplo he creado aquí ya el plano, no es para que lo copiéis, no os preocupéis, no os asustéis, esto no es para que lo copiéis, es simplemente para explicaros que tenéis que buscaros un sitio más o menos como este, que sea una pradera, con bastante esplanada, sin árboles ni nada y simplemente tenéis que colocar bloques al azar. Yo por ejemplo he cogido estos bloques de piedra, de ladrillos de piedra, pero podéis coger cualquier bloque, podéis hacerlo de cobblestone, podéis hacerlo de piedra, de lo que queráis. Yo en mi caso voy a seleccionar estos materiales que tengo aquí, todos estos materiales y he hecho el contorno de ladrillos de piedra. Así que he hecho más o menos esto, he ido colocando bloques al azar, por ejemplo por aquí, lo que sí os digo es que no los unáis de esta forma, no hagáis por ejemplo una línea así y aquí en la esquina esta colocáis otro bloque y lo conectéis con este, no, sino que lo tenéis que dejar más o menos así, es muy importante para que quede más bonito y quede mucho mejor. Las esquinas las dejáis libre, colocáis los bloques así y listo. Así que nada, vamos a seguir con el siguiente paso que va a ser la realización de los muros. Una vez que tengáis ya esto como yo, más o menos, que hayáis creado más o menos el perímetro de lo que va a abarcar vuestro poblado, lo siguiente que haremos será alzar todos estos bloques a unas alturas, alturas al azar. Más o menos yo recomiendo unos 7 bloques, así que contamos con este 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Más o menos a esta altura va a ser la máxima, pero si queremos un poco más lo podemos aumentar un poquito más, no hay ningún problema. Yo por ejemplo voy a dejar este tope de 7, ya veremos si a lo mejor lo aumentamos un poco más o si no, no pasa nada. Y vamos a ir colocando bloques al azar. Por ejemplo, este por aquí, este así, por ejemplo este así. ¿Veis, chicos? De esta forma, ¿vale? No pueden quedar a la misma altura, tienen que dar siempre alturas distintas. Por ejemplo, este lo vamos a colocar aquí, este por ejemplo así, este un poquito más alto y este un poquito más bajo. ¿Vale? Este es el objetivo, chicos. El objetivo es de que quede lo más asimétrico posible. Por ejemplo, yo este lo voy a colocar así y este, por ejemplo, así. ¿Veis? Para que quede asimétrico. Por ejemplo, por aquí voy a colocar este así, un poquito más, otro poquito por aquí y este por ejemplo hasta aquí. Lo siguiente, chicos, es que mientras vayáis haciendo todo esto por toda la muralla vais a ir reemplazando algunos bloques, ¿vale? Al azar vais a ir reemplazando algunos bloques por otros materiales. Yo por ejemplo estoy utilizando piedra, ¿vale? Vamos a ir quitando algunos bloques, los vamos quitando y los vamos reemplazando por este material. Por ejemplo, ahora un poquito de cobblestone. Pues quitamos esto por aquí, aquí también, otro poquito. Como veis, vamos a ir dándole un poquito más de dinamismo y que no quede tan monótona. Vamos a ir también colocando un poquito por aquí, otro poco por aquí, así. ¿Veis, chicos? Y simplemente pues con este detallito le va a dar un toque muy muy chulo a toda la muralla. Y bueno, amigos, antes de comenzar con lo que sería la elaboración de la muralla como estoy haciendo yo, ¿vale? Antes de esto tenéis que tener en cuenta otro dato importante. Vamos a colocar en la parte superior algunas escaleras. Por ejemplo, yo voy a colocar algunas escaleras así, en la parte superior. Por ejemplo, otra aquí, ¿vale? Para que le dé este dinamismo. También podemos colocar algunas escaleras, por ejemplo, voy a colocar una escalera de piedra. Aquí colocaré una, otra la colocaré por aquí. ¿Vale, chicos? Para que de esta forma quede así y quede mucho más natural. Parece que hay como bloques quitados y demás. Podemos también poner escaleras aquí. Por ejemplo, yo pondré una así, ¿veis? Y quedan mucho más chulos. Así que nada, hacemos esto ahora sí por toda la muralla. Colocamos también algunas lozas en algunos puntos, lo que queramos, ¿vale? Y podremos seguir con el siguiente paso que serán las torres. Así que, chicos, vamos a ello. Y como veis, chicos, así nos quedaría la muralla con los pasos que he dado anteriormente. Lo siguiente será colocar, por supuesto, las torres. Por ejemplo, yo mi entrada la voy a colocar aquí, ¿de acuerdo? Así que vamos a colocarnos en esta parte. Esto lo podemos quitar. Vamos a quitar, por ejemplo, cinco bloques. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Mira, perfecto. ¿Vale? Estos cinco bloques los vamos a quitar porque aquí vamos a colocar la puerta. Así que esto fuera. Dejamos un espacio. Perfecto. Y vamos a colocar ahora las torres. Por ejemplo, vamos a situarnos. Como esta va a ser la entrada, vamos a colocar este bloque. Aquí lo quitamos este bloque y quitamos este, ¿vale? Para marcarnos el lado central. Y justamente a cada lado de este bloque colocamos uno, dos y tres. Y a este lado, uno, dos y tres. Perfecto. Colocando un total de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete bloques. Nos vamos a este lado y colocamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Perfecto. Lo mismo por esta parte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y con este, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Perfecto. Podemos quitar lo que sobre, ¿vale? Lo que esté por dentro de estos bloques que hemos colocado. Todo esto lo podemos quitar, ¿vale? Porque esto nos va a sobrar. Los bloques lo vamos a utilizar. Así que este poquito que vamos a quitar no importa porque lo vamos a volver a utilizar más adelante. ¿Vale? Esto lo quitamos. Esto fuera. Y simplemente vamos a levantar todo esto, ¿vale? Más o menos, pues, uno, dos, tres, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Veamos desde aquí. Un poquito menos. Vamos a quitarle dos bloques. Tres. Contando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve bloques. ¿Vale? Con nueve bloques estaría genial. Lo mismo hacemos por aquí. Cogemos aquí, colocamos este bloque, levantamos esto y hacemos exactamente lo mismo. Por aquí. Así. A la misma altura que esté alineada con aquella. ¿Vale? Nos vamos aquí. Así. Colocamos esto igual. Así. Y contando con este. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Con este. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y aquí debería encajar con aquella con siete bloques. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Perfecto. Levantamos todo esto también. Lo que esté por medio lo podemos quitar. ¿Vale? Para que no nos estorbe. Esto fuera. Todo esto lo quitamos. Si estáis en survival, ya como os he dicho, lo vais a aprovechar todo. Así que no hay ningún problema. Esto fuera. Y ya simplemente pues creamos las torres a una altura de nueve bloques. Levantamos por aquí. ¿Vale? Así. Creamos esto. Lo levantamos todo. Lo rellenamos. ¿Vale? Vamos a rellenar toda esta parte. Así. Perfecto. Vamos a ir colocando bloques al azar. ¿Vale? Para que, por ejemplo, colocamos esto así. Aquí vamos a colocar un poquito de cobblestone. Por ejemplo, así. Por aquí también. Otro poquito. Todo esto es muy importante para darle un poquito de textura a la torre y que no quede siempre del mismo material. ¿Vale? Así. Y por aquí también. Por esta esquina. Perfecto. Cogemos piedra. Rellenamos con un poquito de piedra por aquí. Otro poquito por aquí. Vamos a quitar la lluvia. Así. Otro poquito por aquí. Así. Y por esta parte. Mirad que chulo, ¿eh? Va a quedar muy muy chulo, ¿eh? Vamos a colocar por aquí. Esto hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Lo hacemos por cada una de las partes. ¿Vale? Y en esta también. ¿De acuerdo, chicos? Así que nada. Hacemos eso y seguimos con el siguiente paso. Y como veis, chicos, así nos deberían quedar las torres. Lo siguiente que haremos será colocar las almádenas. Para eso colocaremos unas escaleras de ladrillos de piedra aquí. Aquí tenemos cobblestone. Pues aquí colocaremos escaleras de cobblestone. Y así sucesivamente. ¿Vale? Hasta llegar a la esquina. ¿Vale? Así. Perfecto. Haremos lo mismo por aquí. Así. Aquí toca cobblestone. Pues cobblestone. Aquí ladrillos de piedra. Ladrillos de piedra. Aquí piedra. Aquí ladrillos de piedra. ¿Veis? Es muy sencillo. Es simplemente ir colocando las escleras del mismo color o de la misma textura del bloque que esté aquí. Aquí, por ejemplo, ladrillos de piedra. Pues escaleras de ladrillos de piedra. Y aquí escaleras de ladrillos de piedra. Genial. En la parte aquí entremedio colocaremos lozas. Pero del mismo material. Igual que hemos hecho con las escaleras. Pues por ejemplo aquí de cobblestone. Aquí de ladrillos de piedra. Y como veis el procedimiento, chicos, es siempre el mismo. Colocaremos esto así. Por aquí igual. Lo mismo que hagamos aquí lo haremos allí. ¿Vale? Lo podéis seguir haciendo también en la otra torre. Aquí, por ejemplo, loza de piedra. Aquí también. Aquí. Y aquí de ladrillos de piedra. Quitamos la lluvia. Y bueno amigos, el siguiente paso será colocar justamente por encima de estas escaleras que hemos colocado el material, un bloque del material del que sea la propia escalera. Por ejemplo, esta es de ladrillos de piedra. Pues igual que hicimos anteriormente. Bloque de ladrillos de piedra. Aquí de cobblestone. Ladrillos de piedra. Cobblestone, cobblestone. Piedra, cobblestone. Y así sucesivamente por toda la parte superior de nuestra torre. ¿Vale? Vamos a ir colocando por ejemplo aquí piedra. Aquí más cobblestone. Así. Aquí también piedra. Por ejemplo. Y aquí cobblestone. Ladrillos de piedra. Y así debería quedarnos una vez que hayamos colocado los bloques. Lo siguiente ¿Qué será? Pues colocar por ejemplo aquí estas lozas. ¿Vale? Según material que sea. Pues por ejemplo aquí de cobblestone. Aquí de ladrillos de piedra. Piedra, piedra, cobblestone. Aquí también. Y como veis chicos es muy muy sencillo. ¿Vale? Simplemente ir colocando el mismo material pero por encima. Como veis la torre está quedando genial. Queda muy muy chula. Y una vez que hayamos colocado estas lozas lo siguiente será colocar un tronco de roble aquí en el centro de nuestra torre. Lo vamos a colocar un bloque por debajo de estos de aquí. ¿Vale? De lo que sería la superficie donde vamos a estar pisando. Esto sería la superficie pues uno por debajo colocamos este tronco. Y el resto lo vamos a rellenar de madera de abeto. Todo esto va a ir en madera de abeto. Todo esto así. Perfecto. Rellenamos todo esto. A continuación colocaremos unas trampillas por aquí por todo el contorno. Así. Mirad que chulada. Así. Perfecto. Mirad que pasada. Precioso. Lo siguiente que haremos será colocar por ejemplo la escalera va a estar aquí. ¿Vale? Aquí colocamos otra trampilla más. Así. Y aquí va a estar lo que sería la superficie. Pues entonces todo esto lo abrimos. Esto lo quitamos. Rellenamos esto. Así. De madera de abeto. Todo esto lo rellenamos. Así. Perfecto. Aquí podemos hacer lo que sería la entrada por esta parte. Así que esto lo podemos abrir. Colocamos aquí por ejemplo escaleras de cobblestone. ¿Dónde están mis escaleras de cobblestone? Aquí tiene que haber alguna. Aquí. Vamos a coger esta. La vamos a colocar por ejemplo una aquí y otra aquí. Genial. Colocamos ahora trampillas aquí. Todo esto lo rellenamos de trampillas. Así las abrimos. Perfecto. Quitamos estos dos bloques. Ponemos una puertecita de abeto. Vamos a quitar la lluvia. Y vamos a hacer de día. Y colocamos la puerta aquí. Perfecto. Como ya veis ya tendríamos la entrada. También tenemos aquí la parte superior. Falta la escalera. Aquí. Vamos a coger también unos cuantos troncos. Los ponemos por esta parte. Por aquí también. Así. Genial. Bueno. Vamos a coger esto en vez de así. Y lo vamos a poner así. Mucho mejor. Por aquí. Por aquí. Así. Y por aquí. Genial. Y en esta parte que nos ha quedado libre. Colocamos una escalera de madera de abeto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Esta escalera la vamos a colocar aquí. Perfecto. Colocamos nuestra escalera. Aquí. Escaleritas verticales. Hasta aquí. Y ya tendríamos la torre también por dentro. Y bueno chicos. Ya con esto pues habríamos terminado nuestra torre. Todo lo que hemos hecho en esta lo hacemos en esta de aquí. ¿Vale? Y también si queréis podéis añadir algunas torres más por esta parte. ¿Vale? Yo por ejemplo voy a añadir alguna más por aquí. Por ejemplo vamos a coger y haremos lo mismo que hicimos anteriormente. Por ejemplo en esta parte. ¿Vale? Colocamos 1. Con este serían 2. 1, 2 y 3. Con este serían 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Levantamos con este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y perfecto. Ya tendríamos aquí el perímetro de otra torresita más. Hacemos esto. ¿Vale? Por las distintas zonas en las que queráis añadir torres. Y haremos el mismo procedimiento que hemos hecho con esta de aquí. También si queréis añadirle un poquito más de detalle. ¿Vale? Igual que hicimos con la muralla. Pues podéis añadirle escaleras por distintos puntos. ¿Vale? Para que le den un toque más realista a la torre y que de esta forma nos quede más chula todavía. Así que nada. Hacemos esto por todas las demás y podremos seguir con el siguiente paso. Y bueno, bueno, bueno amigos. ¿Cómo está quedando la muralla? Mirad qué chulada, ¿eh? Qué pasada de muralla. Y aún le queda mucho detalle, pero mirad cómo está quedando. Increíble. Bueno, lo siguiente que haremos será situarnos aquí y vamos a hacer los portones. Vale, para los portones vamos a contar. Por ejemplo, vamos a colocar aquí. Vamos a colocar unos troncos en el centro. Justamente aquí. Colocaremos 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4 y 5 para que concuerde con la misma altura que aquí. Y aquí colocaremos así. Esto así. Perfecto. De esta forma. Ya se ha terminado. Que no. Aún le queda mucho. Aún le queda mucho. Lo siguiente que haremos será colocar aquí justamente en esta parte. Vamos a colocar un bloque aquí. Otro bloque aquí. Otros dos por esta parte. Situaremos ahora unas escaleras bajo estas. Así. Y aquí por ejemplo otra escalera más. Perfecto. Bueno, bueno. Esto ya va dando forma, ¿eh? Vamos a colocar otras dos por aquí, aquí y aquí. Perfecto. Situaremos ahora unos bloques. Vamos a colocar por ejemplo este aquí. Así. Y ahora en la parte central, ¿vale? Vamos a coger unas lozas de ladrillos de piedra. ¿Dónde están las lozas? Aquí arriba. Están aquí. Aquí están. Y las colocamos por aquí. Así. Colocamos otra más. Bueno, esta no. Esta la vamos a dejar. Este lo podemos quitar. Lo reemplazamos por ladrillos de piedra. Perfecto. Lo siguiente que haremos será colocar aquí, justamente en este bloque, una escalera. Otra por aquí detrás. Situaremos también aquí unas escaleras así, de esta forma. Perfecto. Por aquí lo mismo. Así. Otra más por aquí. Genial. Y ahora justamente aquí debajo cogemos unas vallas, pero de este material que va a ser de andesita. Me encanta. Me encantan estos muritos de andesita. Los situamos ahí. Otros dos por aquí. Y colocamos un farolillo aquí debajo. Otro por aquí para iluminar bien nuestro portón. Qué bonito va a quedar. Vamos a colocar ahora también esto. Lo aplanamos un poquito. Todo esto lo quitamos. Así. Hacemos aquí una excavadora rápida. Perfecto. Esto para que no nos quede así. Lo igualamos. Mira, esto ya estaba. Una vez que hayamos colocado estas vallas de madera, lo siguiente que haremos será colocar, justamente aquí debajo, unos calderos. Por ejemplo así. Y ya simplemente, pues con esto ya tendríamos hecho nuestro portón. ¿Que lo queremos tener cerrado? Pues no hay ningún problema. Lo cerramos hasta abajo y ya está. Otra cosa también que podemos hacer, ¿vale? Para darle incluso más protección todavía, sería colocar estas trampillas y las vamos a colocar por aquí detrás. Por aquí. Todo esto lo vamos a rellenar de trampillas. Así. Todo esto lo cerramos. Así. Y aquí en el medio dejamos espacio para una puerta. Por ejemplo, vamos a colocar la de siempre, la de madera de abeto. Porque yo creo que para mí es la que más me gusta, ¿eh? Y mirad chicos qué bien queda este portón, ¿eh? Trasladaré ahora esto que he hecho aquí. Lo trasladaré a esta parte. Como ya os dije, he creado, por ejemplo, aquí otra entrada, ¿vale? Otra salida, que va a dar a lo que sería la parte del castillo. El castillo lo voy a situar por esta zona. Así que nada, haré esto mismo por aquí. Y bueno, antes de eso, ¿vale? Comentaros más cosas. Por ejemplo, en esta parte de las murallas vamos a situar más bloques. Por ejemplo, cogemos nuestros bloques de cobblestone, ladrillos de piedra, también de piedra. Perfecto. Quitamos todo esto y colocamos también escaleras. Y vamos a ir colocando, por ejemplo, bloques al azar. Un poquito al azar. Por ejemplo, esto así. Por aquí también. Como si fueran un poco las ruinas de nuestro castillo, ¿vale? De nuestra fortaleza, ¿vale? De toda nuestra muralla. Por ejemplo, por aquí... Un poco al azar, ¿eh? Esto no tiene que ser simétrico, ni tiene nada, nada. Esto lo vamos colocando bloques al azar, ¿vale? De esta forma, ¿vale? Y lo vamos a ir intercambiando también un poquito para que no tenga tanta... Para que no sean todos iguales, vamos a ir intercambiándolos un poco con algunas texturas. Por ejemplo, combinándolos con piedra, con ladrillos de piedra, etcétera. ¿Vale? Todo esto así. Perfecto. Lo siguiente será colocar unas vallas de madera de abeto. Por ejemplo, por aquí arriba colocamos una. Así. Otra por aquí. ¿Vale? Por ejemplo, otra aquí. Así. Genial. Otra también por aquí. Por esta parte. Y así sucesivamente mientras vamos contorneando. Para darle un poquito más de... de realismo, podemos seleccionar estos bloques de roca musgosa, ¿vale? Y podemos poner algunas pinceladas de este material. Por ejemplo, por aquí colocaremos otro. Aquí, por ejemplo. ¿Veis? Vamos a ir colocando también por esta parte. Por ejemplo, por aquí estos cuatro. Genial. ¿Veis? Va dándole un toque muy muy chulo al exterior de la muralla. Por ejemplo, por aquí. ¿Veis? Queda muy muy bonito. Y ya simplemente, para acabar, vamos a colocar también unas cuantas hojas de roble. Unas cuantas, ¿eh? poquitas. No muchas, pero bueno, poquitas. Por ejemplo, por aquí así. Colocamos esto. Otras por aquí, por ejemplo. Así. Genial. Y como veis, le da un aspecto muy muy natural y muy muy bonito al exterior de la muralla. También, si queremos, incluso podemos colocar, por ejemplo, unos... unas vallas de cobblestone por la parte superior de la muralla. Por ejemplo, por aquí podemos poner alguna, por aquí otra. Y justo por encima, pues podemos añadir unas vallas de madera de abeto. Así. Genial. ¿Vale? Yo en mi caso no las voy a poner. Las voy a poner más separadas. Por ejemplo, algo así. ¿De acuerdo? Que no quede demasiado cargado. Simplemente en algunos puntos. Y si incluso lo podéis poner, incluso si queréis, le podéis poner solamente las de cobblestone. Y yo creo que queda igual de bien, ¿eh? Este, ¿no? Por ejemplo. Aquí. Y mirad cómo queda, ¿eh? Queda muy muy chulo. Así que nada. Lo dicho. Hacemos los portones, ¿vale? En las aberturas que hayamos creado. Creamos también el exterior. De esta forma, combinando distintos tipos de materiales por la parte exterior, de manera alzada. Colocamos unas cuantas vallas de madera, en algunos puntos. Un poquito de hojas de roble. Y también colocamos en la parte superior, en algunos puntos aislados, un poquito de muros de cobblestone. Y encima, una valla de madera de abeto. ¿Vale? Por ejemplo, en esta parte iría bien. Así que nada. Hacemos eso, chicos. Y ya podríamos decir que casi habríamos acabado nuestra muralla. Y mirad, amigos, cómo queda la muralla. Con toda la parte exterior modificada, tal y como yo os he dicho. Y algunos retoques en la parte interior. Por ejemplo, yo en la parte interior le he colocado algunos bloquecitos así, ¿vale? Por aquí, por esta parte, para que quede un poco más, digamos, trabajada. He terminado también este portón. Igual que hicimos allí. Totalmente igual, idéntico. Y mirad cómo queda, ¿eh? Mirad qué bonita está quedando nuestra muralla, ¿eh? Impresionante. Lo siguiente que haremos serán colocarle las ventanitas a la torre. Para eso, vamos a situarnos aquí, en el centro. ¿Vale? Vamos a colocarlas por fuera. Por la parte de fuera. Así que nos situamos aquí en la parte central y contamos uno y dos. Y en el tercero hacemos dos boquetes. ¿Vale? Quitamos dos bloques. Uno y dos. Y aquí, dos. Perfecto. Colocamos ahora dos barrotes de hierro. Otros dos por aquí. Y como veis, ya tendríamos las ventanas colocadas. Ya para finalizar, chicos, colocaremos los últimos retoques, que será, por ejemplo, colocar algún que otro cofre. Vamos a colocar también algún que otro barril. Y, por ejemplo, farolillos ya tenemos. Vale, hogueras también podemos colocar. Y, por ejemplo, vamos a colocar en esta de aquí, vamos a colocar algunos barriles. Otros por aquí. Más o menos por esta parte también. Colocaremos otro. Genial. Por aquí también. Perfecto. Vamos a colocar en esta zona más de lo mismo algún que otro barril. Así, por aquí. Aquí dos o tres. Ya por último, si queremos darle algún retoque. Bueno, ¿cómo quedaría una hoguera aquí? Como si fuera la torre de observación. Pues queda muy chula, ¿eh? Uf, me encanta. Me encanta. Vamos a colocar también, por ejemplo, aquí unas trampillas. Ups. Aquí colocamos la hoguera, que no me líe. Aquí colocamos las trampillas. Ahora sí. ¡Guau! Mirad cómo queda esto. Chicos, mirad cómo queda esto, ¿eh? De verdad, increíble. Vale. Vamos a colocar también otra por aquí. Así. Otra aquí. Las vallas, las trampillas estas por aquí. Genial. Y mirad cómo está quedando esto, ¿eh? Impresionante. Y bueno, chicos, yo creo que con esto ya habríamos terminado el vídeo. Así que nada, espero muchísimo que os haya gustado, ¿vale? Tanto como a mí. Me ha encantado esta construcción. Creo que queda increíble. Y bueno, en el siguiente capítulo intentaremos empezar con lo que serían los edificios interiores. A lo mejor hacemos una casa o una iglesia. No lo sé. Ya veremos. Así que nada, lo dicho. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, agradecería muchísimo que le dierais a like. Suscribíos al canal si no lo estáis para poder estar al tanto de todos los vídeos. Y bueno, como digo siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego chicos! ¡Adiós! Chau! 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 ¡Gracias!